El futuro que no viene Ni el paso Ahí como es Jay, sale corriendo nomás Sí, me dejó como un loki ¿Qué le pasó? No sé, siempre le pasa ¿Qué te pasa? Eh, ¿qué te pasa que tenés esa cara? A medida que lo viste a aquellos dos asquerosos en el vestuario haciéndolo Siempre lo hacen ahí Che, ¿tú iban al vestuario ustedes? Che Son de cuarta estos dos A mí la cara, viejo, ¿qué te pasa? Contá, loco ¿Qué te pasa? Sandro, ¿qué tenés esa cara? Otra de las promotoras se me tiró un lance No, no, vos tenés un hermano, ¿me decés? ¿En serio te digo? ¿Qué pasó? Me dijo que me ofrecía cosas que sabía hacer muy bien aparte del trabajo No No te puedo creer, te quiero robar ¿En serio me decés? En serio te digo ¿Y qué hiciste? No mirá que mojaste otra vez Y... Y sí, si Dios le da pan a los que no tienen dientes No, tengo dientes y muy afilados y comí muy bien anoche A mí me falta un diente Debe ser por eso que no estoy teniendo seso Por el diente que me falta Entonces, ¿sabés qué? Ahora vas a escuchar como la mujer biónica, ¿no? Escuchame Vos tenés que... Tapando cañeritos Gracias Gracias Sos la peor basura que conocí en mi vida ¡Olvidate que existo, está! Hay que trabajar un poco de cintura Y me parece que no la viste venir esa mano Vos tenés que salir Y ahí, ¡pin! Le entrás y le pegás en el morro Así que ya sabés La próxima vez que tengas ganada de llorar Vas al videoclub Alquilás una o dos películas de los tres chiflados Y santo remedio No fallas nunca, de verdad te digo Eso me va a hacer reír No sé si eso te va a hacer reír Lo que... Te tenés que bañar, vestir Salir de tu casa, ir al videoclub Alquilarla, venir, conectar la casetera En todo ese tiempo se te pasó la tristeza Esta es la verdad Sos un buen médico Conseguiste sacarme la tristeza Bueno, gracias No, te quería aclarar Porque a lo mejor, bueno Me ves así y decís Esta sigue enamorada de Guevara No, no, estoy enamorada de León Lo que pasa que Mi historia con el campeón Es muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, eso pega Ay, Clara Mirá, a mí no me tenés que aclarar nada Y además yo te comprendo Perfectamente, créeme ¿Puedo agradecerte por León? Sí, ¿por qué? Por León, no sé ¿Cómo no sé? No, por cómo volvió Del examen que le hiciste ayer Le hizo mucho bien Ah, sí, está bien Bueno, pero ese no es un mérito mío Ahora, si vos querés Agradecéselo a Maely Porque lo atendió ella ¿Vos no lo atendiste? No, yo no pude Yo tenía una urgencia No, no Lo atendió Maely Te aseguro que mi mujer Tiene magia en las manos, Clara Parece que estás entrenando fuerte, Guido, ¿no? Si eso es lo que se puede, ¿eh? Déjame la buraca Para ser un mejor así como de ahorita Que hay que ser Sí, hay que entrenar Entrena, está Me pasa que yo no puedo Estoy muy contento No me puedo concentrar Por mi hijo ¿Y a mí qué me decís, Gil? ¿Y a quién querés que se lo diga, Guido? Sos mi hermano Sos la persona indicada Yo necesito contarle Lo que me pasa a alguien Necesito Contar que estoy muy entusiasmado Pienso todo el tiempo en ese bebé Si es varón Le voy a enseñar a boxear, ¿sabés? Y vos me vas a ayudar, me imagino Y si es nena Me la imagino con la cara de Azucena Y me muero de amor Es que vos sos un tipo de suerte Sí, la verdad que sí Sí Sí, sí, sí Estoy con la mujer que amo Vamos a tener un hijo Que más se le puede pedir en la vida ¿No es cierto? No, va bien Estuve pensando mucho Quiero que seas el padrino No, no me digas nada Por favor, te lo estoy pidiendo Yo la tengo a Azucena A vos Y nada más Me gustaría mucho Que cuando nazca ese chico Estén todos juntos ¿Sabés una cosa, Guido? Yo... Yo nunca te lo dije así Pero te quiero mucho Estoy muy orgulloso De que seas mi hermano, ¿sabés? Vamos Cae en la trampa De ser tu amigo Cae en la trampa De en ti confiar Desde que un día Tú decidiste Dejar lo nuestro En lo vulgar Cae en la trampa De ser tu amigo Cae en la trampa De en ti confiar Desde que un día Tú decidiste Dejar lo nuestro En la nana Tú el que cuando Abre la boca Todo es justicia Y honestidad Solo pensaste En tu futuro Bien aprendiste a calcular